Hoy me despido sin quererte, Señor Dios amado Dios amado, Señor Dios amado, Señor Dios amado Sin ti De ahora que te vas, llévate en mi vida entera No sé ya dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor esperará A que no vuelvas más, prometo de olvidarme de ti No me olvidaré de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Que en la mañana suelo reclamar adiós Que ya no existo en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo de olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en un minuto se me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en un minuto se me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recorda que el amor esperas Aunque no vuelvas más, prometo de olvidarme de ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, llévate mi vida entera